Estoy con nuestro diputado federal, coordinador de Morena en Yucatán, Rogelio Castro Vásquez. No es a lo mejor el escenario más propicio. Estamos en las torres de satélite, en esta obra de arquitectura, esta historia de escultura del arquitecto barragán. Pero voy hacia Querétaro, vamos en camino a la Huasteca Potosina, vamos a estar toda una semana de gira. Y venía platicando con Rogelio sobre lo que tenemos que hacer en Yucatán. Estoy tomando acuerdos en el camino con muchos dirigentes de todas las regiones del país. Rogelio es presidente de la Comisión de Transparencia y de Corrupción en la Cámara de Diputados. Es maestro, un agente honesta. Él es nuestro coordinador de organización en el estado de Yucatán. Estamos muy bien representados en Yucatán. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves las cosas en Yucatán y en el país? Pues este, la situación es muy complicada. Necesitamos un cambio, un cambio que transformemos un país, transformamos Yucatán. Acabemos con la discusión, acabemos con la desigualdad que existe. Y por eso vamos a estar luchando con el cambio en el estado de Yucatán y también en el país. Sí, yo sostengo que la transformación de México depende fundamentalmente de acabar con la corrupción. Si me preguntan cuál es la propuesta de Morena, dígalo rápido, aunque yo no hablo de corrido. Pero, respondo, acabar con la corrupción. Se va a terminar el bandidaje oficial y la impunidad. Vamos a ahorrar por lo menos 500 mil millones de pesos, que es lo que calculo que en la actualidad se roban los políticos corruptos. Y con ese dinero que vamos a ahorrar, vamos a impulsar el desarrollo y se va a lograr el renacimiento de México. Me da mucho gusto poder transmitir aquí con Rogelio Castro Vázquez, nuestro coordinador de Morena en Yucatán. Un saludo afectuoso a todos los yucatecos, mujeres, hombres, buenos, trabajadores, poseedores de una extraordinaria cultura. Que vive el pueblo de Yucatán. Gracias. Gracias.